¡Adiós! 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 ¡Adiós lo tenemos! ¡Rotando en miedo! ¡Socó a los lobos! ¡Las mano pierde el malo! ¡Aguerra a este muchacho! ¡Garras! ¡Viva el solón! ¡Viva el solón! ¡Viva el solón! ¡Sáquelo y la vuelta! ¡Ay, ayay! ¡Pura 15! ¡Limbre! ¡Echa todo! ¡Esta máquina que se paró! ¡De verdad! Los roidanos se tentaron del corazón para traerlo.